Amén. De verdad, también felicitarle a usted, Pastor, agradecer lo que usted está haciendo, porque hace mucho bien a las vidas. Amén. Y también quiero dirigirme a cada hogar, que por medio de este testimonio, que te renueves en la fe, que te levantes en el nombre del Señor. Amén. Cuando usted diga, Pastor, empiezo. Amén. Adelante. Amén. Bueno, pues, algunos ya han escuchado mi testimonio. Amén. Como ya sabéis, por la desobediencia de nuestras vidas. Amén, Padre, toma mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Anula mi persona, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Pues mi vida ha sido un poquito complicada, Pastor. Mi juventud, mi infancia. Por la desobediencia a los padres, por la desobediencia a los pastores y al Señor. Amén. Pues bueno, desde muy niño he estado en los centros de menores, Pastor. He estado en familias de adopción. Y así, pues, desde muy chiquitín. Y cada día, Pastor, yo me preguntaba que por qué me pasaba a mí. Yo decía, Señor, ¿por qué a mí y a ese hombre no? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tanto sufrimiento tan joven, Dios mío? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí? Pues todo eso, Pastor, en mi corazón creaba odio. Creaba rencor hacia mi persona, hacia la vida. Y poco a poco me fui involucrando con personas que andaban perdidas en las tinieblas. Y por decirlo. Tocar cosas del mundo, con mucho respeto, que os merecéis. Empecé en el mundo de las drogas. Y ahí pasé al mundo de los robos, Pastor. Muy jovencito, a los 16, 17 años, yo me creía que me comía el mundo. Decía que la calle era mi casa. Amén. Decía que mi Dios era el dinero, la droga, la noche, los amigos, era el primer lugar. Gracias al Señor, mis padres siempre han sido del Evangelio. día y noche han estado clamando por mí. Yo era desobediente a la voz de Dios. y cada día, Pastor, me veía peor ante otro. Así que cuando cumplí los 18 años, una vida, Pastor, desordenada, vacío, roto por los golpes de la vida, solo en el mundo sin el sentido de la vida, Pastor, me daba igual todo. Me daba igual morir, no morir. Hacía lo que sin pensarlo. Mis padres me hablaban de Dios, venían la gente, las personas. Me decían, Isaz, cambia, que Dios te ama. Y yo decía, que Dios me ama. Si Dios me ama, ¿por qué me ha tocado vivir así? Cuanto dolor, cuánto sufrimiento, me veo tirado, me veo solo. Toda la vida encerrado en los centros, ¿y Dios me ama? Y yo le decía, ¿dónde está el Dios que tú dices? ¿Por qué yo vivo así? No me habléis de Dios. Cada día, Pastor, en mi corazón crecía el odio y el rencor. A tal manera que yo vi que a mis padres yo les estaba haciendo mucho daño. Y me fui de casa. Me fui a la calle, Pastor. Empecé a robar para sobrevivir. Y todos esos robos se fueron acumulando. Y mi primera entrada en prisión. Gloria a tu nombre. Cuando yo entré en prisión, me creía el mejor, Pastor. Yo decía, esto no es nada para mí. Salí peor de lo que yo era, Pastor. Seguí haciendo lo que hacía, incluso peor. Estuve poco tiempo, mi primera... Bueno, como iba contando... ¿Me escuchas, no, Pastor? Sí, sí, te estoy escuchando. Total, que salí de prisión por segunda vez. Seguía peor, Pastor. Así, día a día. Seguía robando, seguía haciendo de las mías. Hasta que... volví a entrar por tercera vacía hasta las cinco veces, Pastor. Hombre, he estado en varias cárceles. Un hombre, un joven, perdido en la vida, Pastor. Sin el sentido de vivir. Lleno de odio, de rencor, con mucho. Qué bonito, Pastor, lo que hace el Señor. La quinta vez que yo entré... ... Yo estaba en la celda. Me llamaron de diligencias para bajar abajo a la prisión. Y me dieron una notificación que yo tenía un juicio en León. Cuando yo cogí el papel de que me iban a acundar para León, tenía una llamada de mi abogada, Pastor. Empecé a hablar con mi abogada desde la prisión y le comenté que a ver por qué me llamaba. Le dije que tenía un juicio, que me había llegado la notificación. Y me dice, Isaac, tengo algo que decirte. Yo dime, Rosario, ¿qué pasa? Dice, mira, Isaac, tienes que hacer... Tienes que acertar la idea y pasar página. Y yo, ¿qué pasa? Dice, te han bajado muchos años de prisión. Te han bajado 57 causas, Isaac. Y yo le estaba diciendo a la abogada, yo, pero... Pero, ¿y esto qué pasa? No se puede recurrir. Dice, Isaac, te piden muchos años. De cada causa te piden mucho. Y estamos hablando de 15, 16 años, Isaac. Te puedo quitar algo, pero hazte a la idea, Isaac. Pues imagínese, Pastor. Volví a mi celda, destrozado, con problemas familiares, solo en el mundo. Mi padre enfermo, que Dios lo tiene en gloria. Mi madre con muchos problemas. Bueno, muchas cosas. Total, Pastor, que me encerré en la celda. Con el papel en la mano, llorando. Y diciendo, ¡ay, Isaac, compañero! Ahora sí. Ahora, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde está el Dios que tú dices que son tus amigos, el dinero, la calle? Te has buscado la ruina, Isaac. Pero mira qué cosa, Pastor. En ese encuentro hubo uno que no falla. Es un fiera, no sé cómo lo hace. En todos los lados está. Se acercó a mí y vino oprimiendo mi corazón y mi mente, acusándome. Que Dios lo reprenda. Y empezó a decirme, mira lo que has hecho, Isaac. No mereces vivir. Mira cuánto daño has hecho. Y ahora encima te vienen todos estos años. Mira, Isaac, hasta aquí has llegado. Yo decía, Señor, ya no quiero vivir. Deseo la muerte, dormirme y no despertarme. ¿Imaginaros qué situación? Amén. Allí en la prisión, Pastor, te dan la medicación. Es una vez de toda la semana. Nunca he tomado medicación, pero ese día la pedí, Pastor. Me encerré en la celda y la palabra que vino a mi mente y mi corazón, el suicidio, Pastor. Dije, hasta aquí, ya no voy a hacer más daño, ni voy a sufrir. Se acabó todo lo que he sufrido. Total, Pastor, que yo estaba llorando. Destrozado, lleno de temor. Entre cuatro paredes. Con muchos años de prisión. Me senté en la cama de esa celda. Y destrozado con las pastillas en la mano, Pastor. Cuando yo fui a comerme esas pastillas. Yo sentí como alguien se sentó al lado mía. En ese colchón se hundió. Y puso su mano en mi hombro. Y yo diciendo, mira, por lo menos me consuelan. Yo decía, es un funcionario. Mira, gracias, hombre. Pero yo estaba destrozado. Y vino una voz a mi oído hablándome, Pastor. Y me dijo una palabra. Que marcó mi vida, Pastor. Y me dijo así, Pastor. Papá está aquí. Papá está aquí. Enseguida, Pastor, yo hice así. Y no vi a nadie, no es usted. Pegué un brinco, Pastor. Me tiré al suelo. Tiré las pastillas y dije, Padre. Verdaderamente tú eres real. Ahora entiendo, Señor, todo lo que me han hablado de ti. Ahora entiendo, Padre, que tú eres fiel y tú me amas. Al instante, Pastor, fui listo. Y dije, esta es la mía. Me puse de rodillas, Pastor, y dije, Señor. Señor, ay, Padre, si tú no has dejado que yo hiciera esto, es por algo. Tú tienes algo conmigo. Tú me amas, ahora lo entiendo. Y dije algo, Pastor. Señor, yo he escuchado que tú eres un Dios de pacto. Gloria a Dios. Yo voy a hacer un pacto contigo, Señor. Yo no te conozco, pero tú a mí sí. Y tú hoy me has salvado. Yo voy a hacer un pacto contigo, Señor. Tú me libras de la cárcel y yo te sirvo. Amén. Bueno, me tiré toda la noche adorando. Al día siguiente me llevaron de cunda. No me recuerdo bien si fue a los dos días, un día. No recuerdo bien. Me llamaron al juzgado de destrucción número dos de aquí de León, donde vivo ahora. Yo estaba con la Guardia Civil, esposado. Y me llamaron por mi nombre, Isá Jiménez Baza, para que tú declares. Y yo me declaré culpable, Pastor. Yo no mentía. Fui con la verdad. Y me dijeron, ya puedes sacarlo para afuera. Cuando yo estaba afuera esperando con la Guardia Civil, yo no paraba de adorar. Yo oraba, oraba y oraba, Señor, por favor, pon tus manos. Haz lo que tú quieras, Señor. Yo soy tuyo, Padre. Ya no soy el mío. Me da igual. Más de 30 minutos esperando fuera, Pastor. Y salió la abogada con una carpeta como esta, en color negra. Amén, gloria al Señor. Y la tiró al suelo. Y me dice, Isá, en los años que llevo de carrera como abogada, nunca me ha pasado eso. Dios, ¿qué pasa, Rosario? ¿Cuándo me pide? Dice, no, 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 no es eso, Isá. Yo, me has quitado años. Dice, que si te he quitado años. Dice, mira, Isá. Mira lo que pone en este papel. Ves todos los guiones. ¿Y lo que significa, Rosario? Dice, de las 57 causas que te bajaron, más las tres causas que te han venido. Una la estás cumpliendo. Una, el trabajo de comunidad dentro de la prisión a fregar como un machote, me dijo. Y la tercera te queda ahí, Isá, que te piden cuatro meses de prisión. Pero las 57 causas que te han archivado, Isá. Dicen que no hay pruebas. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! 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 Cogí, Pastor, caí de rodillas llorando, Pastor. Entendí de que Dios había escuchado mi clamor. Volví a la cárcel, Pastor. Y dije, Padre, ahora me toca a mí. Ahora voy a empezar a servirte. Enséñame tú, yo no lo sé. Cámbia mi hablar, mi forma, cambia todo. Pues un siervo del Señor de Miranda, es tío del Fernandito de Miranda, que venía a hacernos cultos. Entré al culto de la cárcel y nada más entrar por la puerta, el Señor me habló y me dijo, el siervo, pídeme lo que quieras. Y yo le dije, no quiero nada, Pastor, solamente quiero entrar y sentarme. Necesito de Dios. Me dice, no, no. Yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios. Que le pidas lo que quieras. Y le dije, Pastor, le pido a Dios que quite el dolor de mi corazón, el rencor y el odio. Yo quiero ser una nueva persona. Enseguida oró por mí, acepté a Dios como un vínico dueño y salvador de mi vida. Y al instante, Pastor, yo sentí como esas cadenas de opresión, de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, se rompieron. Y sentí algo que nunca había sentido, Pastor. El amor de Dios. Fue algo precioso. Cogí, Pastor. Le pedí una Biblia al Pastor para poder servir al Señor en la Carta, en las manos de Dios. Me regaló una Biblia. En el instante, Pastor, dije, ahora me toca a mí, Señor. Nunca había leído una Biblia. Salí al patio, Pastor. Todos me conocían, de todos los módulos. Cuando salí al patio, Pastor, empecé a vocear. Y le dije, escuchadme todos. Todos me conocéis. Escuchar. Tengo algo muy importante que decir. Empecé a hablar de Dios, diciendo de que Dios liberta, Dios sana, Dios es amor. Que hay una vida en Cristo Jesús. Que el tema grande que el problema es que, aunque estemos presos, Él nos hace libres en el Espíritu. Bueno, total, Pastor, que nos hicimos un grupo. Unas 57 almas, cada día adorando los patios. Gente que estaba en la droga, dejó la droga. Gente con metadona, dejó la metadona. Violadores, pederastas, asesinos, traficantes, se convirtieron para Cristo. Amén. Total, que nos tiramos un gran tiempo adorando, haciendo cultos en las velas. Brevemente contándolo, Pastor. Estamos en el patio, yo y mi hermano Walter, de Honduras, que Dios lo bendiga. Mire qué cosas hace Dios. Dios sorprende, Pastor. Y vemos entrar por la puerta de la prisión a un hombre, hablando con mucho respeto, manchado, olía mal, con las barbas, las formas, un 80, casi un 90. Y le dije, hermano Walter, ese es nuestro. Vamos a por él. Lo llamaban rescatando almas. Nos acercamos donde él, y le digo, hermano, te podemos ayudar, queremos ayudarte. Vamos que te buscamos una celda, para que te acomodes. Muchas gracias. Gracias por ayudarme. Me lo llevo a la celda, y hablando con él, diciéndole cómo va todo, le digo, mira, no sé por qué, pero siento de contarte algo. Me dice, cuéntame, quiero contarte mi testimonio. Yo le conté mi testimonio, mientras yo le estaba contando mi testimonio, ese hombre empezó a llorar. No paraba de llorar, pastor. Y me dice, cuando yo termino de contar mi testimonio, me dice, Shaz, veo la paz de Dios en tu mirada. Yo quiero al Dios que tú tienes, verdaderamente. Pero tengo que decirte algo, Isa. Yo no te preocupes, vamos a orar por ti. Si tú quieres, yo no te voy a poner las manos, el poder es de Dios. Simplemente, cierra tus ojos, levanta las manos, repite conmigo. Señor Jesús, Él aceptó a Dios, como su único dueño y salvador, pastor. Y al instante, pastor, cayó al suelo y no despertaba. Yo y mi hermano Walter, le estábamos mirando y decía, Walter, despiértalo. Que viene un funcionario, nos mete en un bar, te despiértalo. Que nos buscamos la ruina. Walter, levanta, le echemos agua en la cara, lo levantemos. No paraba de llorar, se reía y lloraba. Y me dice, Shaz, no te imaginas lo que siento. Soy feliz. He sentido a Dios por primera vez en mi vida. Pero tengo que decirte algo, Isá. Tengo que decirte algo. Y yo le miraba al hermano Walter y yo, ya verás tú, que nos hemos metido en la celda, porque ahí te puedes encontrar cualquier cosa, pastor. Y me dice, trae esa bolsa negra, tráela. Y yo ya verás un brujo o algo de eso. Nos apartamos para atrás, yo en el hermano Walter le damos la bolsa y cuando abre la bolsa saca un vestido negro con una cosa blanca del cuello y me dice, Shaz, yo he sido un cura. Y me dice, pero no he sido un cura de estos de aquí, Shaz. Dice, yo vengo del Vaticano, y Shaz. Dice, vengo de una de las sectas más grandes que hay en España. Hay cosas, pastor, que no se pueden contar, pero me contó cosas muy fuertes que hacen que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hacían sacrificios y uno de ellos le tocó a él y él se negó y fue perseguido y tuvo que escaparse a venir a España. Pusieron cargos y todo y tuvo que entrar en prisión porque estaba en la calle un hombre con mucho dinero, con mucho poder, se vio sin mujer, sin hijos, miraba en la calle y el Señor y el Señor lo impactó en esa cárcel. Conocía la Biblia que no había quien le echar a mano, pastor. Total, que en el culto del Fernandito oraron por él también. No se perdía un día con nosotros, todos los días juntos. Le regalé una Biblia, hacíamos culto en los patios, evangelizábamos por todas las cárceles, no parábamos, pastor. Pero mira qué cosas. Amén y ya brevemente termino. Me llamaron a la celda y me dicen Isaac, coge tus cosas que te vas de tercer grado. Yo me alegré, pastor, pero también me entristecé mucho. Me entristeció bastante. cogí mis bolsas, bajé a la general y abajo en la general había unas 50 o 60 almas llorando, aplaudiendo, chillando. Y me decían Isaac, no te olvides de nosotros, te queremos, gracias, porque a través de ti el Señor nos ha cambiado la vida. Gracias, Isaac. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el funcionario llamándome, vamos para afuera, venga, tenéis que marchar. Yo detrás del funcionario, pastor, muy cargado, y le digo, Señor, ¿y ahora quién les va a hablar de ti? ¿Y ahora quién les va a ayudar espiritualmente? ¿Quién va a hacer los cultos? ¿Quién va a buscar las almas ahora qué es el Señor? Tirando más adelante, detrás del funcionario, me habla el Espíritu Santo, pastor, y me dice, Isaac, mira para atrás. Y yo, pastor, miro para atrás y veo un hombre entre todos los que estaban grandes, con camisa, con una Biblia en mano, y me dice, Isaac, escúchame, y yo no podía gritar, dicen, que tú te vayas, yo voy a predicar la palabra con la Biblia que tú me regalaste, no voy a parar de predicar su palabra, voy a anunciar el Evangelio, voy a salvar las almas que pueda, no te preocupes, ese hombre era el cura, pastor convertido al Evangelio. Gloria a Dios, que bien. Gloria a tu nombre, Jesús. Dios lo hace todo perfecto, y terminando ya, pastor, para la misericordia, por la misericordia y honra de nuestro Señor Jesucristo, a cada matrimonio que me escucha, a cada joven, cada vida, Dios siga haciendo milagros. Hoy puedo decir, pastor, no tengo vicios, puedo salir de casa cuando me dé la gana, puedo ponerme de rodillas sin que nadie me moleste a orar, tengo mi casa, tengo a Dios, tengo libertad, tengo una gran familia que he conocido por medio del TikTok. y quiero decir esto, ya termino, pastor, pastor 5, de verdad que hoy más que nunca, hermano, que me escucháis, por favor, cuidar vuestros matrimonios, cuidar vuestra vida espiritual, no le deis un solo lugar al diablo, que Dios lo reprenda, él está buscando a quien devorar, Cristo está en la puerta, no pierdas el tiempo. Amén. Y espero que te haya hecho bien en esta hora esta experiencia con el único propósito de darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo y las bendiciones para su pueblo en el nombre del Señor. Agradecer al pastor junto a su compañera este gran honor y privilegio que usted nos ha dado en esta noche. Aleluya. Dios te bendiga, Isaac, la verdad que nos has hecho mucho bien y creo que muchas personas, muchas personas que han escuchado este testimonio, Dios les ha hablado por medio de tu testimonio y de tu persona. Amén. Así que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración por ti en esta noche. Bendito. Amén. Madre, oramos en nuestro hermano Isaac. Padre, el propósito que tú tienes con él todavía no se ha acabado, Señor. Todavía tienes más para él. Yo sé que él se está sorprendiendo, Señor, yo lo sé, pero tú lo vas a sorprender mucho más todavía. Todavía no has visto ni la cuarta parte de lo que Dios hace contigo, quizás. porque hay un propósito de parte de Dios. Por eso nunca, nunca he pasado nada. Siempre has estado en las manos de Dios para llamar ellas. voy a seguir usando, te dice el Espíritu Santo, voy a seguir usando y vas a llegar a muchas personas, vas a llegar a mucha gente. Porque he visto mi corazón, dice el Espíritu Santo, y aquí yo voy a poner los oídos de muchos jóvenes. Te voy a prestar los oídos de muchos jóvenes para que tú les abres de mí, dice el Espíritu Santo. Y aquí yo derramo mi unción sobre ti, Isaac. Ahora, la patrita va a ser. Y aquí yo derramo mi unción sobre ti, dice el Espíritu Santo. La gracia de Dios. Pero una cosa te dice el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Tienes que hacer las cosas como yo te las digo, dice el Espíritu Santo. No temas. No temas. Porque cuando tú obedezcas, yo te digo, te van a abrir puertas. Yo voy a abrir puertas, dice el Espíritu Santo. Voy delante de ti abriendo puertas. Y escucha esta palabra de parte de Dios. En esta semana próxima, en esta misma, no va a tardar mucho, en esta misma semana, acuérdate, se te va a abrir una puerta que te va a sorprender. Se te va a abrir una puerta que te va a sorprender. Es soy yo el que la abrí, dice el Espíritu Santo. Cuando se te abra, te acordarás de mí. Como el Espíritu Santo te abrió, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese evangelista, hermano, hermano Isaac, espíritu en ti de evangelismo, a mí, aprovecha lo que decimos en el nombre de jesús hermano gloria a dios que dio la bendiga mucho muchas gracias pastor que bien me ha podido nosotros también ha costado pero al final valió la pena a mí hombre las 260 y tantas 270 personas que hay habrán podido ver a mí que ha merecido la pena escuchar y insistir era un propósito de que entrara aunque el enemigo se levante no tiene nada que hacer con nosotros nosotros está más grande y estamos pronto otra vez de nuevo punto vale yo no sé cómo se quita pastores no te preocupes que dios te bendiga